Mi intención era ser fotógrafo o chef, entonces estando chiquita, como a los 15 años, dije, órale, quiero estudiar música, aprender un instrumento, me encanta siempre, desde niña me encantaba la música. Me acuerdo que desde que tenía como 7 años, siempre quería ahorrar como mis domingos para comprar cassettes. Conforme fue pasando el tiempo me metí a la carrera y de alguna manera siempre tuve trabajo, entonces terminó siendo mi oficio, pero no lo elegí yo desde un principio. Nunca me arrepentiría de esa decisión ni de cómo se fueron dando las cosas, fue para mí lo mejor, porque literal es hacer algo que te gusta muchísimo y aparte que te paguen por eso, es el mejor deal que existe para mí. Respecto a cómo fue para mí lo del COVID o esta pandemia y cómo me afectó.